Con Ángel también, da la sensación de que sí, todo está un poco más barato y algunos precios incluso hemos comparado con precios cuidados, tal es el caso de la batata por ejemplo que está bastante más barata, el caso del zapallo también y nos habían preguntado ustedes qué va a pasar con los precios en Pascua sobre todo y bueno, en este caso precios de referencia como el choclo, el caso del zapallo también vamos a preguntar si les parece Ángel, te parece que recorramos un poco los puestos viendo algunos de los precios, empezamos por ejemplo por acá vamos a ver un poco el tema del tomate, cómo es que se ha comportado Bueno, el tomate acá, vos, fíjate, recién preguntábamos en un puesto hay tomate de 110, 120, 130, hasta 160 pesos del cajón entonces vos lo dividís por 20, 22 kilos que tiene, vas a comprar tomate de 6 pesos del kilo la banana, gracias a Dios, la banana ya hay en la zona, ya tenés la banana de la colonia de Orán tenés 20 bananas por 10 pesos, 30 bananas por 10 pesos, ya es producto de la zona los choclos, vos decís, me preguntabas de los choclos el tema de los choclos, es particular porque llegando a esta época también claro, llega a la época, bueno ahora está entre 20 y 25 pesos la docena en la mayoría de los lugares 20 pesos, nosotros para las fiestas vamos a habilitar un lugar sobre la avenida Ragones, en la playa de entrada, de ingresos de camiones del mercado donde van a estar los camiones de los puesteros con los choclos con precios mucho más baratos de los que estén en la calle Bueno, la recomendación siempre en estos casos es esperar un poco, ¿no? porque por lo general aumenta un poco la demanda, ¿no? llegando a esta época y aprovechan como para aumentar algunos pesitos después ya viene, por supuesto hay que vender todo y hay que bajar, ¿no? Bueno, acá no se puede especular con la mercadería acá, si no vendemos, tenemos que vender tenemos que vender sí o sí, porque se echa a perder la mercadería así que la gente tiene que ser inteligente no ir a comprar al primer lugar donde te ofrece sino comprar lo que más económico esté Bueno, estamos viendo acá algunas otras cosas, ¿no? Vemos por ejemplo el precio de la cebolla tenemos también por ahí algunas frutas como la manzana ¿Qué precios más o menos oscilan? En manzana hay desde 6 pesos el kilo hasta 10 pesos el kilo en un súper está entre 14 y 15 pesos el kilo es verdad acá está el 100% más barato y en algunos puestos que hay también en el macro centro también sale 13, 14 pesos el kilo, ¿eh? el doble Sí, nos comentan acá desde el piso que cerca del doble está saliendo en algunos puestos del macro centro 13, 14 pesos el kilo Sí Mirá, acá trae un Vamos, vamos siguiendo por acá Hay un puesto que tiene todo lo que es verduras las de ellas traen del campo, son gente que planta A ver, vamos a ver si vamos a sentarnos un poquito entonces vamos a venir un poco más por acá Acá ya tenemos más verduras, ¿no? Vemos por ejemplo el precio de la lechuga el precio de la zanahoria ¿Qué precios? Yo le preguntaba recién a la chica la selga 6 pesos el paquete Tenían 2 kilos de pimiento por 10 pesos tienen la chaucha 5 pesos la chaucha 6 pesos el kilo y son precios muy accesibles ahora Un atado de la selga 6 pesos realmente barato Vemos la remolacha también vemos el tema del apio, ¿no? La zanahoria El tomate, Nico El tomate, ¿cuánto sale? Le pregunté a ella, ella lo tiene a 25 pesos la docena El tema del tomate Bueno, no sé si acá hay tomate Ahí tiene también tomate, sí Hay tomate ¿Qué precio está acá? Ahí ya le preguntamos Vamos a acercarnos a preguntarlo a ver si tenemos suerte con la señora que está acá Señora Preguntarle la palta también que siempre está bastante carita Sí, me decía Vale, no te escuché bien Sí, que le preguntes por la palta y por el durazno que son... A ver, a ver, a ver acá ya tuvimos algunos precios igual que se queda un ratito le vamos a preguntar por la palta también le vamos a preguntar ¿Hay palta? No, no, no Falta todavía no Perfecto El tomate, ¿qué precio tiene? 70 pesos El cajón ¿30 pesos el cajón? ¿Cuántos kilos trae? Y 18, 20 Depende Estamos hablando que el kilo sale realmente muy barato Sí 5 pesos Bueno, realmente muy barato No, no Acerro pague 3 el kilo de tomate Yo recién te decía Disculpa, disculpa No sabía que estaba hablando Tienen que recorrer los puestos Al primero que va no tienen que comprarlos Los precios son económicos Veíamos allá 110, 120, 130 Acá tenés tomate de 70 pesos el cajón también O sea que dentro del mercado surge la competencia también entre puesteros Sí, también aparte hay mucha competencia quizás o oferta respecto de la calidad Exacto Y la sana competencia porque cada uno trae su producto y tiene que venderlo El otro día me preguntaban a mí qué influencia tiene el dólar en el mercado qué influencia puede tener si acá nosotros operamos con fruta y verdura se echa a perder la tiramos Sí, vale vos recién me preguntabas sobre la palta y algo más que era perdón Sí, la palta y los duraznos Ah, los duraznos Los duraznos también Estábamos viendo por ejemplo ahí en los carteles el durazno que en los supermercados uno lo encuentra como a 45, 50 pesos en algunos casos se sienta en el peor acá veíamos que más o menos manejan un precio de 2 kilos por 30 pesos Sí, hay un puesto que lo puso de oferta 2 kilos por 30 pesos en la mayoría de los puestos está a 20, 25 pesos el kilo Bueno, hay uno o dos puestos lo pusieron 1 kilo 20 pesos 2 kilos 30 pesos Sí, en el centro se lo consigue a 30, 35 Es mucha la diferencia Sí, en el precio nos pasa en aquel dato que se lo consigue a 30, 35 pesos Vamos a ver el tema de las papas si le parece ya que estamos acá por acá cerca vamos a ir averiguando un poco cómo es el tema de la bolsa de papas a ver el señor le vamos a pedir que se acerque un minutito cómo le va qué tal, muy buenos días Bueno, consultando un poco el tema de las papas ¿qué precio tiene? 90 pesos la bolsa 90 pesos la bolsa ¿cuántos kilos trae? Son promedio 22, 23 kilos 22 o 23 kilos Bueno, es más o menos la gente viene a comprar mucho digo, viene a comprar en familia ¿cómo viene? Sí, viene de familia depende todo depende ahí se junta con algunos vecinos viene a... sale más barato eso Bueno, 90 pesos el kilo de papa también a tener en cuenta ahora que se viene que se viene Pascua ¿está previsto que suba más adelante? No, depende del clima va a depender del clima ¿y dónde es la papa, perdón? Esta viene de Tucumán después viene de Buenos Aires Tucumán, perfecto bueno, ahí está 90 pesos el kilo algunos precios también de referencia el tema de la cebolla vamos a preguntar qué precio tiene y eso estamos haciendo 55 155 la bolsa 55 pesos ah, 55 pesos la bolsa perdón bueno, ¿cuántos kilos trae en este caso? 20 kilos aproximadamente 20 kilos bueno ahí vemos entonces algunos precios el tema de la cebolla también bueno también bastante económica ¿no? por supuesto por eso en la oferta está 4 kilos de cebolla por 10 pesos la papa en esta época por suerte viene de Tucumán el flete mucho va barato entonces está más barata la papa en la papa siempre influye mucho la lluvia cuando llueve no se puede cosechar y bueno cuando no hay papa ahí sube un poquitito pero ya comienza Buenos Aires Balcarce que son las grandes productores de papa en la Argentina ¿está escuchando Ángeles? el tema del choclo ¿en qué precio habíamos quedado? hay de 20 a 25 pesos la docena del choclo perfecto perfecto ¿está faltando algún tipo de fruto de verdura en particular por la estación por la lluvia? bueno, no ahora ya comienzan es la época que comienzan los citrus ya comienzan las mandarinas ya empezaron a entrar mandarinas en el norte ya empezaron a cosechar pomelo así que ya van a llegar acá los pomelo los primeros son pero ya hay mandarina ¿no? ¿cómo? que ya hay mandarina Dios ya se consigue sí sí, sí ya se consigue ya se consigue mandarina peras vienen de Mendoza está llegando peras, manzanas en la época de cosecha así que los precios por eso son mucho más económicos hay precios por ejemplo la manzana la pera son productos que se cosechan ahora se guardan en cámara y se tienen hasta enero del año que viene por eso a medida de que se van arribando todos dicen para la fiesta ¿por qué sube tanto? porque ahí ya tiene el precio del frío ponerla en las cámaras cuesta muy caro ahí ya tiene un valor agregado por eso esos productos suben a fin de año bien Nico reafirmame vos que estás ahí nosotros recién veíamos que la cámara enfocaba las verduras y las frutas y las veíamos en óptimas condiciones estaban en muy buen estado porque por ahí uno llega y por ahí tienen los tomates que están medio blando las bananas unas que ya están un poco también pasaditas contame cómo están las verduras y las frutas también ¿no? no, no, no acá tenemos personal de Senasa que permanentemente controla los puertos todo tiene que ir sobre París no puede estar en el suelo y la mercadería tiene que estar en óptimo estado la gente no tiene que controlar lo que compra la mercadería tiene que estar en buen estado sí, bien entonces usted recomienda que la gente vaya a cualquier horario porque por ahí uno dice bueno, voy a la mañana tempranito para poder tener la mejor mercadería te vas a cualquier horario y encontrás buena mercadería en cualquier momento en cualquier momento aparte tenés 300 puestos tenés que recorrer los mercados y en la parte del medio bueno, nosotros acá estamos en la entrada principal sobre la avenida Paraguay vos en el medio tenés la playa de Quintero donde está toda la verdura donde está toda toda la hortaliza lástima que la cámara no llegue hasta ahí porque es mucha la variedad de verduras mucha la competencia de precio que hay adentro y son muy económicos bien y lo importante es la calidad también es decir compra barato y lleva con el costo es la calidad de la mercadería bien repasamos los horarios entonces para que la gente lo tenga en cuenta bueno el mercado abre de lunes a sábado los días de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la mañana el sábado es hasta las 12 y 30 y por las tardes de 18 a 21 y los sábados hasta las 22 horas perfecto ángel le agradecemos sabe que te quería anunciar también que ayer hicimos el lanzamiento de la fundación con frutos y como la fundación con frutos tiene como fin asistir a comedores a comedores de niños a comedores de ancianos y principalmente al centro de rehabilitación de chicos con adicción acá hay mucha de la mercadería que se tira le decía yo ayer al intendente claro bueno ellos nos van a orientar a que comedores son los que más necesidad tienen es mucha de la mercadería que se tira y nosotros creemos que es una lástima eso se la vamos a hacer llegar a la gente que más la necesita en esos lugares bien perfecto está buenísimo es eso por ahí encontrarle la vuelta a eso que sobró que quedó y lo otro porque siempre nos cae la dirección de trabajo al mercado y de las manos de la mano de obra y de la gente que se da trabajo nosotros queremos hacer un convenio con el gobierno acá vienen muchos chicos que tienen problemas de adicción buscan trabajo y en el único lugar que se les da trabajo es en el mercado entonces queremos hacer un convenio para insertarlo acá y enseñarle a trabajar nosotros trabajamos desde chicos yo creo que hay que enseñarle la cultura del trabajo perfecto la verdad que es una linda iniciativa Ángel bueno vamos a seguir en contacto y muchísima suerte con este nuevo emprendimiento bueno gracias a ustedes por estar lo invitamos que vengan y que estén permanentemente recorriendo el mercado es un momento de crisis entonces tenemos que volcarnos en los mercados donde los precios son realmente muy diferentes de los que hay en otros lugares tal cual tal cual realmente un beso grande igualmente para ustedes hasta luego hasta luego Nico nos vemos mañana nos vemos mañana eh segan entonces hasta luego un abrazo adiós adiós